Sígueme en Twitter, arroba Alberto Mojedas. Tómela, 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 tómela. Ella se gusta y con un movimiento lento ella se anueña, ella se anueña. Oye chica no me asusta, ni con esa mirada traviesa de niña pequeña, de niña pequeña. Baby tú no pares, no pares, que en la fecha todo vale, todo vale. Así que rompe como sabe, como sabe. Y acércate, ponte bien activa y vente, esta noche no te escapa bebé. Quiero verte ready, que esto va a empezar. Pon la mano arriba y comienza a bailar. Si tú tienes novio, eso me da igual. Yo solamente quiero que vengas conmigo. Tómela, tóm, 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 Quiero verte rey Y volver a la soltera Que esto va a empezar Que esto va a empezar Si tú tienes novio Si tú tienes novio Eso me da igual Eso me da igual Dámelo 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 ¡Suscríbete!